Dios y Patria, buenas tardes. Abonado a lo anterior, en articulación con las diferentes especialidades de la Policía Nacional, los resultados son 25 capturas por diferentes delitos. Cabe resaltar tres operaciones que se realizaron en el municipio de La Orada, las cuales generaron los siguientes resultados. La captura de cuatro personas, tres femeninas y un masculino por orden judicial, donde se llevó a cabo por las UBIC, CEPRO y Fiscalía General de la Nación Seccional Dorada Caldas. La captura de estas personas por los delitos de fabricación y porte de superfacientes. De lo mismo se logra la captura en flagrancia mediante registro de allanamiento de un ciudadano, el cual portaba una gramera y varias dosis de cocaína y sus derivados. De igual forma, Gaula Caldas hace un registro de allanamiento a la cárcel de Doña Juana, donde se tiene la incautación de celulares, cargadores, baterías, manos libres, sincares, marihuana a base de coca y una gramera, abonado a esto. Y lo más importante es que se logra la incautación de un cuaderno en los cuales tenían los nombres de un censo a fincas y nombre de sus propietarios, según ellos utilizados para realizar fines extorsivos. Abonado a lo anterior, se logra la captura en el barrio Las Margaritas, mediante registro y control del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, un sujeto en el cual portaba 1.5 kilogramos de marihuana. Este sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En articulación con la Alcaldía Municipal, Secretaría de Gobierno, venimos realizando los diferentes planes con el fin de brindar una mejor seguridad al municipio de La Horada. Gracias.